Buenas noches, les doy la bienvenida a nombre del Tribunal Supremo de Elecciones y de la sede académica en Costa Rica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Este es el segundo de una serie de siete debates sobre aspectos esenciales del Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. Los debates son realizados con representantes oficiales de los sectores que apoyan y rechazan el Tratado de Libre Comercio. Son posibles gracias a la colaboración del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINAR, y de la Fundación Conrad Adenauer. Además, estos debates están siendo retransmitidos por trece emisoras del Instituto Costarricense de Educación Radiofónica. Esta noche se va a debatir sobre el Tratado de Libre Comercio y el Ambiente. Participan en el debate, en representación del Movimiento Patriótico del No al TLC, doña María del Pilar Ureña, de la Asociación Montaña Verde y del Comité Patriótico de San Rafael de Heredia. Bienvenida, doña María del Pilar. Don José María Villalta, abogado y especialista en Derecho Ambiental. Bienvenido, don José María. Muchas gracias. Buenas noches. Y en representación de la Alianza Ciudadana por el SII, doña Amparo Pacheco, economista, viceministra de Comercio Exterior. Bienvenida, doña Amparo. Y don René Castro, exministro de Ambiente y actual secretario general del Partido de Liberación Nacional. El formato del debate aprobado por las partes es el siguiente. Un primer segmento donde cada una de las personas participantes podrá exponer sin interrupciones sus puntos de vista sobre el tema. Dos segmentos en donde las partes, siguiendo un orden predeterminado al azar, debatirán entre sí. Finalmente, un segmento de conclusiones a cargo de cada una de las personas participantes. Las reglas son simples y cuentan con el acuerdo de las partes. No se permiten interrupciones y el tiempo asignado a cada intervención debe respetarse absolutamente. Sin más preámbulos, señoras y señores, damos inicio al debate de esta noche. Para exponer sus puntos de vista en torno al tema del Tratado Libre Comercio y Ambiente, tiene la palabra por cuatro minutos, don José María Villalta. Empieza, doña María Villalta. Quiero las damas. Muchas gracias. Un saludo para todos los costarricenses que nos están viendo y nos están escuchando a través de las radioemisoras y las radioemisoras culturales de Costa Rica. Para mí este es un momento muy importante en la historia de Costa Rica y en la historia de la democracia. Está aquí una simple ama de casa, una estudiante perenne sin ningún título. El título que tengo es de ser mujer, madre, tener tres hijos, unos grandes muchachones, soy esposa. Por cierto, vengo del hospital que mi esposo está internado de gravedad en el hospital, pero era urgente venir aquí, sentía la necesidad de que tenía que compartir con ustedes este mensaje a pesar de la gravedad de mi esposo. He sido catequista desde los 15 años, trabajado con la pastoral social en Pérez Celedón y en otras partes del mundo. Es decir, soy la más pequeña de las pequeñas que viene aquí a debatir, nada menos que con la señora viceministra de Comercio Exterior y con el señor exministro del Ambiente, don René Castro. Esta es la maravilla de la democracia, que podemos sentarnos, hablar y conversar de estos temas tan valiosos. Y digo que es impresionante porque últimamente se ha dicho o se nos ha dicho en algunos foros que este tema es un tema que debe ser debatido únicamente por los expertos, por aquellas personas que manejan la información sobre el TLC, sobre ese gran mamotreto que es el TLC. Nos dicen que es un lenguaje muy técnico, así se nos… me acuerdo que le dijo doña Amparo a Monseñor Ignacio Trejos, es un lenguaje técnico y es difícil llegar y tener unas buenas interpretaciones. Hasta don Oscar Arias nos mandó a leer novelas, porque ese mamotreto, dice don Oscar, es muy complicado, se necesita un espíritu especial, pero eso no es así, definitivamente no es así. La prueba es que aquí me tienen a mí. Por lo pronto yo quiero decir tres cosas fundamentales. A todos ustedes que están en sus casas, nadie puede venir a explicarnos qué es el bien y el mal. Nosotros lo hemos mamado desde que somos chiquititos, sabemos, percibimos dónde está el bien y dónde está el mal, lo percibimos a leguas. Los abuelos nuestros decían y siguen diciendo que no hay corazón traidor a su dueño. También dicen que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Este TLC es una mona bien vestidita, bien compuesta, pero sigue siendo mona. Primero, nos hicieron creer que en el TLC no se tocarían los temas de la explotación de los recursos naturales y los negociadores juraron que eso no sería así. También lo hicieron con otros bienes del Estado, bienes de todos nosotros, como son las telecomunicaciones y el MIS. Pero finalmente no sólo se incluyó ese tema, ese capítulo ambiental, sino que en el resto de los capítulos y en toda la ley de implementación de una manera o de otra, ese tema fue manoseado. Ahorita José María, que es experto, yo creo que no hay nadie en este país que conozca mejor desde la A a la Z de este TLC, nos va a explicar con lujo de detalles ese montón de incongruencias que hay entre una parte del TLC y la otra. Se ha terminado su tiempo, doña María del Pilar. Muchas gracias.